Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un videíto más de Black Clover Mobile. Oye, el primero de muchos. Mi intención es grabarme una auténtica barbaridad ingente de contenido relacionado con la beta y es que a pesar de que no os puedo enseñar nada, sí que puedo hablar de muchas de las cosas que han introducido en esta beta y que me parecen bastante interesantes y que es importante saber antes de que salga el jueguito. Importante también, justo cuando estoy grabando este vídeo, día 28 de noviembre, aún no se sabe fecha oficial de salida. Recordad, a priori, primera mitad de 2023. Después de jugar la beta, y ya os lo dije en el vídeo anterior, yo creo que el juego está pulidísimo. El juego está para salir. Le falta, bueno, lo típico, pulir algunos cuantos bugs, pulir un poco más de rendimiento y ya está. Pero es que el juego va perfecto. A mí no me ha craseado ni una sola vez. A lo mejor, pues bueno, sí que algunos cuadros de texto se salen de donde no deberían estar. Pero vamos, que es que, de verdad, para mí está perfecto. Yo no tengo ningún tipo de queja de todo lo que he visto de momento en Black Clover Mobile. Así que, insisto, para mí yo creo que saldrá entre enero y febrero de 2023, pero esto no deja de ser un triple. Con lo cual, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis vosotros. Y también importante, dejadme en los comentarios vuestra opinión, si os gusta lo que os estoy comentando, lo que os voy diciendo sobre el juego. Qué pensáis vosotros, los que habéis podido probar la beta, que también es importante. Y también explicarle a la gente que no puedo subir, que no he dicho más vídeos, que no he dicho más vídeos, lo he dicho en directos, lo he dicho en publicaciones en Twitter. No puedo subir vídeo, no puedo sacar imagen en los vídeos de la beta. Yo puedo hablar y puedo comentaros lo que me está pareciendo. Y aún así, tampoco tengo de todo claro que sea lo más adecuado. Pero yo no puedo enseñaros vídeos porque es demandable. Me pueden meter una denuncia. ¿Hay gente que lo está haciendo? Sí. ¿A esa gente le puede caer una demanda? Sí. Le puede caer una demanda bastante gorda y les puede llegar una multita a su casa. Así que, lo siento mucho, me encantaría. De verdad, no os hacéis una idea de lo que me encantaría traeros imagen, traeros gameplay, traeros un montón de cosas. Pero no puedo. Simplemente tened esto en cuenta, entendedlo, no puedo hacer más. Así que, vamos para allá gente. Espero que os guste el videíto de hoy porque es algo bastante interesante. Y es que, ¿para qué es una beta? Pues para probar las cosas. Tenemos actualmente una beta en la versión global, que a priori es cerrada, a pesar de que todo el mundo tiene acceso, lo cual es realmente increíble. Y a priori también se realizó una beta china, una beta, si no recuerdo mal, en Taiwán, la cual no sé si ha terminado ya o está en progreso y demás, pero al fin y al cabo que han puesto una encuesta, han puesto un pequeño formulario para que la gente que ha estado probando el juego en Taiwán, pues bueno, pueda dar su opinión. Esta encuesta os la voy a enseñar ahora básicamente, pero también sabed que dentro de la propia beta, dentro del juego como tal que nosotros estamos jugando en la beta cerrada de la versión global, también tenemos este tipo de encuestas. Estas encuestas que se pueden rellenar para, bueno, darle información a los desarrolladores de nos gusta esto, no nos gusta esto, después de jugar estas horas nos interesa más. De hecho, han puesto ya un total de dos encuestas, lo cual me parece perfecto. Al final, las betas es para lo que son, para recabar más información y así pulir aún más el juego para el día de su salida, que insisto, yo espero que esté bastante cercano. Sin embargo, en esta beta china, que insisto, creo, creo que ya se ha acabado, hay cositas bastante interesantes y bastante explícitas, no. ¿Cuál es la palabra? Bastante, que indagan bastante. No sé exactamente cuál es la palabra, no sé si serían explícitas, pero al fin y al cabo se centran mucho en ciertos aspectos que parece ser que los jugadores han estado quejándose al respecto y que, bueno, los desarrolladores se ven y que se han dado cuenta y han preguntado, oye, ¿qué os interesaría más sobre esto? ¿Qué preferiríais? ¿Que entrase esto antes? ¿Que entrase esto otro? Y han puesto unas cuantas opciones bastante interesantes que son las que os voy a compartir por la pantalla. Como os mencionaba, todo esto es de la beta a priori china y yo no lo puedo rellenar porque si os estáis fijando por aquí, aquí te preguntan un poco tu nickname de mago, que es importante y también te dicen que por favor compartas tu email con el que has hecho login en la beta test. Yo a esta beta test no he tenido acceso porque es la beta china, con lo cual yo esto no lo puedo rellenar, o sea, no puedo rellenar pero básicamente estaría dando información falsa porque yo no he tenido acceso a esta beta. Pero bueno, simplemente que lo sepáis. Yo no os voy a dejar el enlace de esto en la descripción porque a priori no deberíamos rellenar esto, ¿vale? Tercera pregunta, también nos preguntan por nuestro número de teléfono que esto es algo que también está en la beta global. De hecho, te piden el correo y te piden el número de teléfono porque dicen que te pueden llamar en cualquier momento en plan de, oye, si quieres por lo que sea intentar ayudar al desarrollo o poder contestar algunas preguntas en algún momento, deja tu número de teléfono y es posible que te llamemos para preguntarte cositas. Y oye, me parece espectacular. Yo di mi propio número de teléfono y yo encantado de que me llamen, estaría encantadísimo, vaya. Así que iremos viendo. Pero esto es lo importante. La pregunta número 4. Por favor, rankea estas mecánicas del juego, bueno, las 5 mecánicas del juego. No sé si solo hay 5, no hay muchos más. No, te dice que rankeas 5, pero aquí hay bastantes más. Dice que sea más importante ajustar en orden de importancia. Es decir, de todas las cosas que hay por aquí, que hay cositas bastante interesantes que las veremos ahora, nos preguntan cuáles son las cosas que son más importantes de ajustar después de probar la beta. Hay cosas en relación a los banners, que obviamente vosotros no sabéis, si no habéis probado la beta, que os comentaré más adelante, en términos de PT, en términos de ciertas cosas, y mecánicas que, bueno, podrían ser mejores, o incluso temas de software y demás, que podrían ayudar a creación de contenido y a tener lo que sería un gameplay bastante más cómodo, que obviamente no están implementadas en la beta, o que simplemente a lo mejor no quieren implementarlas en la beta o de inicio en el juego. Con lo cual, este tipo de cosas me parecen bastante interesantes. Lo primero, introducir la mecánica de swapear el nivel, la función de cambiar el nivel, de swapear el nivel. Esto exactamente no os voy a mentir, no sé a qué se refiere. Sweep level function, sinceramente, o level sweep function, no sé exactamente a qué se refiere, así que vamos a ignorar esto un poquito, pero hay ciertas cosas en este propio formulario que son bastante interesantes. Incrementar el número de cupones de historia que se pueden obtener. Estoy totalmente de acuerdo y esto es algo que me parece prioritario. Os voy a poner un poco de situación, que esto es algo que ya desarrollaré más en vídeos específicos sobre el contenido de la beta. Black Clover Mobile tiene dos tipos de estamina. La estamina de la historia, que me parece bastante bien que sea distinta, y la estamina del farmeo, la estamina que puedes utilizar para farmear potis de experiencia, equipamiento, mejoras de talentos, etcétera, etcétera. Esto significa que tú vas a poder utilizar toda tu estamina potencial en farmeo, lo cual está perfecto, no vas a tener que gastarla en otro tipo de cosas. Y teniendo en cuenta que, de momento, no hay potis de estamina como tal, sí que hay bastantes formas de conseguir estamina, que si con diarias, que si con la guild, que si con cositas, hay bastantes formas de conseguir estamina. También puedes hacer el típico refill de toda la vida. Es cierto que el tema de la estamina de historia ha escaseado bastante. En la beta, actualmente había cuatro capítulos de historia, bueno, tres, y empezabas el cuarto, y escaseaba. En ciertos momentos, notabas que este tipo de estamina escaseaba bastante. La conseguías jugando en muchas ocasiones, mirabas un capítulo de historia y te daban más, para poder acceder a más contenido, etcétera. Pero en general, ya os digo yo que escaseaba un poquito. Y a mí me parece muy interesante el hecho de que les podamos pedir, que incrementen este número de cupones, esta cantidad de cupones, para poder seguir jugando historia y terminarlo lo más rápido posible. Ya sabemos cómo somos los jugadores de gachas. Lo queremos todo rápido, y lo más rápido posible, lo más fácil, y sin muchos rodeos. Si podemos terminarnos, el día que salga Black Clover Mobile, absolutamente todo el contenido que tiene Black Clover Mobile, que os adelanto, que va a ocurrir, que va a ocurrir, la mayoría de los jugadores de gacha son así. A mí no me gusta meterme dentro de ese saco, porque me gustaría más disfrutar del juego, pero sí que es cierto que no me lo puedo permitir por el hecho de tener que crear contenido. De igual manera, esto permitiría no tener que gastar recursos en esta mina. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Esta es una de las cosas que yo personalmente pondría sí o sí. Luego por aquí, algunos niveles específicos no necesitan, a que no necesiten, que lleves ciertos personajes limitados para poder entrar al stage. A mí esto me parece espectacular. Obviamente, mientras estás jugando la historia, hay ciertos momentos de la historia en los que tienes que utilizar al personaje que está viviendo esa historia. Es decir, si estás en el laberinto, pues vas a tener que, en el primer laberinto, la primera mazmorra, como la queramos llamar, ya sabéis que Black, Asta y Noel son los protagonistas de los toros negros que van a ese, ¿cómo decirlo? A ese sitio, ¿no? Pues bueno, ellos te piden, el juego te pide en ciertas stages que vayas o bien con Noel y Asta o vayas con Asta y Black o con los tres y eso me parece bastante interesante. A mí me ha gustado bastante el hecho de que intenten que el juego sea más lore friendly. A mí me parece súper, súper bien y personalmente yo creo que, bueno, me parece una muy buena mecánica. Yo no pediría que lo quitasen, la verdad. De hecho, pues bueno, si te estás enfrentando a un Black, no puedes usar Black, evidentemente, y esto es algo que hemos visto en juegos como Grand Frost. A mí me parece muy buena mecánica. Y yo personalmente no creo que sería interesante que los cambiasen. Vale, 340 is confirmed to be summoned, ¿no? Esto es el Pity. El Pity actualmente se consigue al llegar a 340 puntos de summon. Cada vez que haces un Multi consigues 30. ¿Por qué? No lo sé. No entiendo muy bien por qué sube 30, por qué son 340. No sé, estos números son un poco bastante extraños, la verdad. De hecho, cuando llegas al Pity te empieza directamente el siguiente, lo cual imagino que es para que sigas tirando, ¿no? Bueno, ya ha empezado otro Pity, voy a seguir tirando, ¿no? Pero la cosa es que cuando llegas al Pity, de momento, que esto es, bueno, por lo que entiendo por lo que se pone esta función o por lo que se ha comentado esto, no puedes conseguir al personaje que tú quieras. Es decir, tú tiras al banner de Yami y cuando llegas al Pity y cuando llegas al Pity del banner de Yami no te sale Yami, te va a salir un SSR del pool que a mí tiene más chance, efectivamente, pero no te garantizan a Yami. Esto es algo que en muchos otros juegos estamos acostumbrados a que sí sea así, por ejemplo, sin ir más lejos, se vende el DC Grand Cross, llegas a las 900 diamantes, te dan el personaje. Pues sí que es cierto que en este juego también estaría bastante bien que fuese así, así que yo personalmente creo que esta es una de las opciones más interesantes, el hecho de que cuando llegues a los 340 diamantes, pues obviamente te dejen seleccionar al SSR que tú quieras. Yo personalmente diría esto. Lo más normal es que acabe habiendo una encuesta global, una encuesta en inglés para los jugadores que estemos jugando a la beta global para contestar este tipo de cosas. Pero bueno, ahora obviamente no podemos contestar como esto. Cuando the dungeon is sealed, there will be a damage calculation table for each character. A mí esto me parece muy bien, el hecho de que puedas saber qué es lo que está haciendo cada personaje y que tengas una especie de resumen. Esto por ejemplo Rancross también lo hace. Yo no lo he utilizado prácticamente nunca, pero si le das a resumen cuando terminas una stage, ves lo que ha hecho cada personaje en términos de daño. No me acuerdo si podías ver lo que ha curado o lo que ha tanqueado y tal, pero me parece una mecánica súper interesante para saber si tienes bien equipados a los personajes, para saber si han pegado un poquito más que el anterior. No sé, me mola mucho y más teniendo en cuenta que al parecer en este juego el equipamiento va a tener una importancia atroz. Así que cualquier cambio puede ser bastante interesante de ser medido y personalmente me parece súper, súper interesante. The third person view of entering the city is a very favorite of the best. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Al final esto es una pijada también. Esto de hecho lo voy a poner. Esto es una pijada, ¿vale? Lo de que cuando entras a una ciudad puedas ver la perspectiva total. Cuando entras a una ciudad de momento lo único que puedes hacer es mirar hacia adelante. Puedes pasearte hacia los lados, puedes ver las cosas, pero no puedes mirar al revés. O sea, no te puedes girar para ver qué hay por ahí. De momento no se puede. Esto es una tontería, o sea, es una chorrada, no es necesario, pero sí que es cierto que podrías ver un poquito más lo que es el mundo. Estaría bastante interesante. Pero bueno, esto está bastante bien también, lo de quitar las skills. Hay una mecánica que es esta que acabo de poner. Mira, ah no, bueno, esto es lo de menos. Las habilidades no se pueden skipear. La ultimate se puede semi-skipear, pero no la puedes skipear por completo. Pues aquí te están preguntando si deberían skipear las habilidades por completo, ¿no? Ya no solo a lo mejor la ultimate, sino absolutamente todas. El hecho de jugar en auto y que se skipeen todas las habilidades. Yo creo, y después de jugar bastante, que tal y como está, está bastante bien. Pero oye, cuanto más azúcar, más dulce, esto siempre ha sido así. Si puedes farmear más rápido, quizás sea bastante más interesante. No lo sé. es que si bajar la... O sea, acortar la animación de summon, que la puedes quitar. Puedes quitar la animación de summon. En las propias opciones está. Pero bueno. Tat, tat, tat. Se hace una skill book, page, pulsarse por ahí. Esto me parece muy bien. Hay una mecánica dentro del juego. No sé exactamente a qué se refiere esto. Pero hay una mecánica dentro del juego que es que puedes mirar todas las cartas que hay en el juego, todos los personajes, los puedes mirar y probar. Esto es la hostia Esto para crear contenido es la hostia Puedes mirar las estadísticas que tienen a nivel 1 A nivel 40, a nivel 80 Los puedes mirar absolutamente todo, a cualquier rango Y lo puedes probar Y eso me parece espectacular para crear contenido Y para saber si un personaje Hace lo que tú querrías que hiciese Puedes mirarlo absolutamente todo Me parece espectacular No sé a qué se refiere con que los pools estén separados Ay, vale, ya sé que lo sé Se refiere a los Summons Esto es otra de las pegas que podría tener el juego Al mismo tiempo que son pegas Es algo bueno, esto lo he dicho por ejemplo En el Ultra Impact Personajes y habilidades O cartas pasivas, como lo queráis llamar Están en el mismo banner Aquí la opción nos dice de separar los banners Yo tengo mis sentimientos encontrados Importante, en este juego De momento, si la cosa no cambia Porque hay que tener en cuenta que es una versión beta En este juego, con que saques una unidad de beta A un personaje, lo tienes al tope 100%, no necesitas dupes de absolutamente nada Subiendo la afinidad del personaje Lo tienes al tope ¿Será así en la versión final? Sería muy raro que lo cambiasen Me extrañaría muchísimo Porque, vamos, yo creo que la gente se les echaría encima La gente que ha probado la beta Que, por desgracia, es la mayoría de la gente Entonces me extrañaría mucho ¿Puede ocurrir? En el caso de que los personajes requieran más dupes Yo a lo mejor sí que separaría los banners Pero si los personajes no requieren dupes como aquí Oye, a mí no me parece del todo mal Es que todo tiene su punto bueno y su punto malo Porque si está separado Tiras a los personajes Y en cuanto te salgan los personajes Te centras en las cartas Pero si está junto Mientras tiras al personaje Te puede salir también la carta Y supongo que es mejor que esté separado Supongo que es mejor En el caso de que tengas suerte Siempre es mejor Hay que tener suerte, ¿no? Pero, bueno, me parece bastante interesante Así que yo lo pondría, personalmente Que lo separasen Y luego, pues bueno Más bonds Que esto, puedes utilizar ultimates conjuntas De momento hay pocas, evidentemente Porque, bueno, o no estarían en la beta O no estaban implementadas Yo creo que más adelante habrá más Pero hay bastantes pocas ultimates conjuntas Y es cierto Me gustaría que añadiesen más Pero, honestamente Lo más importante para mí de aquí Que si sorten de Teaching Process Que, vamos, que te quiten los tutoriales A mí me parecen bastante decentes Me parecen bastante buenos Y si no los quieres escuchar Los tapeas y ya está Los ignoras Punto No hay mucho más Lo importante para mí es esto PC version Nos preguntan ya si queremos versión de PC Y, evidentemente, yo quiero versión de PC Porque jugar en emulador Se puede jugar Pero jugar en versión de PC Preparada para el juego como tal Oye Siempre va a ser mejor A mí me parece espectacular esto Y espero que esto ocurra Ya iremos viendo Y nada más, gente Aquí nos preguntan Si queremos alguna Petición en particular Esto, en el caso De que salga la versión En Esta propia encuesta En Global La rellenaré Vaya Pero yo creo que las cosas Que os estaba comentando Son los errores O las cositas más interesantes Que yo creo Que Black Clover Mobile Debería cambiar Os avisaré Si por lo que sea Esto también se abre A la versión global Esto os avisaré seguramente Pero yo creo que esto es bastante interesante Ya por defecto Así que nada Me despido por aquí Muchas gracias por ver el videito Insisto Este va a ser el primero De muchos vídeos Me vais a ver con esta chaquetita Seguramente unos cuantos días Porque ahora mi intención Es grabarme bastantes vídeos Sobre Black Clover Mobile Y es lo que toca Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que te haya gustado Si ya soy así No olvides suscribirte Recuerda que Bueno Aquí vais a tener Auténtica barbaridad De contenido de Black Clover Una auténtica barbaridad Así que Ya sabes Si quieres estar al tanto del jueguito No dudes en suscribirte En dar un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!